Risas, diversión y muchas caídas es lo que disfrutan miles de personas en la innovadora pista de patinaje en hielo sintético instalada en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Pues nunca había patinado y yo creo que si no es por esos programas la verdad nunca hubiera patinado la verdad y la verdad empieza uno con las caídas pero ahora sí que sí, sí aprendí a patinar que la verdad luego no hay para ir a pistas de hielo, o sea hay gente que no tiene esa oportunidad y venir en familia la verdad es muy padre, la verdad está muy bien, la verdad está muy bien de hecho hay muchas personas que vienen en familia y es un bonito lugar para convivir. Niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores llegan entusiasmados a ponerse los patines para recorrer la pista de 4.000 metros cuadrados. Muy divertido, es mi primera vez y ahorita vengo con mis primos a divertirnos un rato, ahorita estamos saliendo y ya nos cansamos, nos caímos mucho y ya fue nuestro límite. Esta pista cuenta con tecnología que promueve el cuidado del medio ambiente, con lo cual se ahorrará agua en un equivalente a 398.000 litros, energía en un estimado de 330.000 kilowatts y gasolina en casi 307.500 litros. Pues la verdad no me acomodé bien, la pista como que es demasiado resbalosa para los lados entonces no, no es como el hielo, yo estaba acostumbrado a patinar en hielo, no soy un campeón pero sí más o menos le hacía y aquí se me dificultó mucho. Claro, esto siempre es interesante, o sea desde mi punto de vista no es lo mismo pero sí es entretenido. Abierta desde el pasado 15 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, la pista se ha convertido en un atractivo para quienes visitan la ciudad, ya sea para entrar a patinar o mirar cada movimiento desde las gradas. Las personas pueden entrar a la pista ingresando desde su teléfono y teniendo acceso a internet con él en www.ecologisima.mx, el cual te va a pedir el nombre, la edad, el código postal y un correo electrónico al cual debes tener acceso porque ahí se te va a enviar un código QF con el cual vas a poder ingresar. También en la página te pide el número del calzado de las personas que van a ingresar y también los siguientes pasos es poner el día y la hora a la cual quieres ingresar. Otra opción para los visitantes es acudir a los módulos de registro ubicados a un lado de la pista, en donde se les otorga el código de ingreso. Yo me registré en la página, eso estuvo fácil, pero la verdad perdí mi registro pero están los módulos y me volví a registrar y volví a pasar, entonces así como estuvo fácil, aunque ya lo había perdido me volví a registrar y pasé rápido. Las filas tampoco están largas, creo que estaba bastante organizado a diferencia de otros años. Me parece que todo en general está muy organizado, el registro, la entrega de patines, incluso pues ya cuando te regresan tus zapatitos, todo en general está muy organizado. Para tener una mejor experiencia dentro de la pista, se aconseja no traer accesorios estorbosos ni tampoco artículos filosos, así como el uso de calcetas y calcetines. Durante el día se recomienda traer lentes oscuros y gorras y para la noche llevar ropa cómoda y abrigadora por el frío. Tenemos una ambulancia que se encuentra detrás del Injue o a veces pueden ir a Locatel por si llegara a haber alguna cortadura dentro de la pista o algún accidente. Pasen a todas las actividades como los árboles de Navidad, la pista de hielo, el domo y quédense a los conciertos de la Ciudad de México que están a partir desde las 5 de la tarde. La pista de patinaje está abierta de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. La pista de patinaje está abierta de las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana. ¡Gracias!